El fin de semana se acerca y usted debe poner en la agenda los distintos eventos culturales y artísticos que la ciudad tiene para ofrecernos. Por ejemplo, esta noche en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara presentan Los Cuates de Australia, una película de Berardo González, quien cuenta la historia de una pequeña localidad del municipio coahuilense de Cuatro Ciénegas, que es amenazada cada año por una intensa sequía, lo que obliga a la totalidad de su población a realizar un exodo en busca de líquido vital. Acompáñanos en sus tres funciones, 16, 18 y 20 horas. Acércate a Casa Escorza este jueves a las 20.30 horas, a la inauguración de Imágenes en el Tiempo, Memoria Histórica Visual del Norte de Jalisco. Rojo es el nombre de la aclamada obra de teatro protagonizada por Víctor Trujillo y Alfonso Dosal, y nos cuentan la historia del pintor expresionista Mark Rodko y el proceso de creación de una de sus obras más importantes. Su ingeniosa y oscura trama adornan el escenario del Teatro Diana este viernes a las 19 horas. ¡No te lo pierdas! Los Centros Culturales de Guadalajara tienen el objetivo de fortalecer lazos entre la comunidad, generar hábitos virtuosos y funcionar como semilleros de nuevos artistas. Y lo demuestran con los mejores trabajos en danza, escultura, pintura, música y teatro, este sábado a las 18 horas en el Teatro Torres Bodet. La entrada es libre. ¿Quieres conocer la historia del maíz? Pues lo podrás hacer este sábado a partir de las 10 horas en la exposición El Pueblo del Maíz, a cargo del Colectivo Ecologista de Jalisco, montada en el Museo de Paleontología, que busca relacionar la biodiversidad de alimentos que tiene México con cuestiones sociales. La exposición está conformada por diversas semillas de maíz, frijol, chile, acompañadas de fotografías y videos. El ingreso será gratis y para toda la familia. Foro Alterno recibe a todos los amantes del rock y la vida en un concierto organizado para disminuir el índice de suicidios. El escenario de rock por la vida será pisado por Caifanes, La Lupita, los Bunkers y Forceps a partir de las 16 horas. La entrada es gratuita y para adquirir tu boleto de ingreso, debes seguir las dinámicas propuestas por los organizadores. Revuelve tu fin con cultura. Revuelve tu fin con cultura. nud liner 3 Liz cepat CC por Antarctica Films Argentina